Era una misión muy complicada, muy compleja, por la situación clínica del paciente, que íbamos actualizando día a día y que fue necesario cuando llegamos a Tailandia ir a verle directamente al hospital. Pero el verle, ver la situación en la que estaba, valorarlo y darte cuenta de que había posibilidades de traerlo, pues eso ayudó mucho a la familia. La familia enseguida nos acogió con muchísimo cariño. Y luego poder transmitir a nuestros compañeros de aquí de España, que han trabajado tantísimo para que esto se pueda hacer, al ministerio, a la señora ministra, al ejército del aire y del espacio, a los compañeros del grupo 45 de la UMAER, es decir, venga, vamos a por ello. Y no es montarlo en el avión y dejarlo tranquilo, es que nada más montarlo cambiamos la estrategia terapéutica que tenía de, venía intubado, le estubamos, le cambiamos todo, le colocamos todo. Bueno, pues mejoró, pensamos que hemos mejorado y que se ha hecho desde luego todo lo posible para poderlo traer a casa y darle una oportunidad, porque la patología que tiene es muy complicada, muy compleja, pero ahora ya está en casa, está con los suyos y se ha hecho lo que pensamos que debíamos de hacer en todo momento. Ministra, estas, decíamos antes, veíamos a todos los militares que han participado en esta misión, muy emocionados. Estas son estas situaciones en las que nos tenemos que sentir orgullosos de las fuerzas que tenemos, de los militares que tenemos y también del país que somos. Yo me siento siempre muy orgullosa de las Fuerzas Armadas, porque siempre, cuando hay un momento difícil, ahí están ellos. Pero no solamente es que salvan las vidas de las personas, sino que además muchas veces ponen en riesgo la suya, echan muchas horas de trabajo, mucha dedicación. Tenemos una gran deuda con ella. Hoy han salvado esta vida, han ayudado a salvar esta vida y lo hacen en muchas ocasiones con mucha prudencia, con mucho silencio. Así que como país y sobre todo como españoles, que somos, sentirnos muy orgullosos de las Fuerzas Armadas. En este caso, el Ejército del Aire y el Espacio, Loma Air, han echado muchas horas, han hecho un viaje larguísimo en una situación de riesgo, con muchísima generosidad, con muchísima prudencia y desde luego yo creo que España entera tiene una deuda de gratitud. Y los españoles que sepan que nunca el Ejército deja a nadie, a ningún español ni a nadie atrás. Que cuando hay una situación difícil, cuando es necesario, ahí están las Fuerzas Armadas, ahí está el Ejército del Aire y del Espacio, ahí está la UMAER, para hacer lo que haga falta, con cualquier español, en cualquier lugar del mundo. Mientras ustedes estaban volando, veíamos a una compañera que estaba muy emocionada y que decía que cuando llegasen, poco menos que le caían las lágrimas. Esta es una misión, parece que una más, pero muy complicada y tal vez la más satisfactoria porque es la última. Sí, es una misión que te toca mucho al corazón, porque hemos llorado mucho, hemos pensado mucho y sobre todo cuando lo asumes el hecho de decir, primero la pensión es, o si pasa algo, ¿qué podemos hacer para que no pase? Y la preparación ha sido muy complicada, muy compleja, con muchísimos, llevábamos muchas cosas que pensábamos que podíamos llegar a necesitar, que luego no han hecho falta, pero estaban por si podíamos hacer. Y las reuniones entre todos nosotros, al final es, pero podemos, ¿no? Pero podemos, ¿no? Y bueno, creo que se puede y que hay ganas, pero hay muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo después. Y mucha lágrima en el camino, que hay mucha emoción. Eso es importante, mucha lágrima en el camino porque ellos ponen mucho corazón y mucha humanidad. Y eso hay que tenerlos siempre muy presentes para agradecerlos. Es un día para celebrar, ¿no, señora ministra? ¿Qué tal el fútbol de estos días con la familia? Hablamos mucho con ellos. Hemos hablado mucho con la familia, pero sobre todo que esa emoción, esa alegría que tenemos, que no nos olvidemos que hay muchas horas, mucho esfuerzo, muchas horas sin dormir, muchas horas de vuelo, mucho trabajo médico, y por tanto es emoción y yo, por mi parte, agradecimiento. Y me consta que la familia de Alex está muy agradecida también. Y además que vamos a seguir apoyándoles y que no vamos a dejar a Alex y a Usúa. Así que Alex, Usúa, estamos con vosotros. Presidente, con él es para estar felices, ¿no? Ha salido todo muy bien, el cansancio se nota, pero ha merecido la pena, ¿no? Misión difícil, multidisciplinar, equipo fantástico, superior, UMAER, 45 grupos, Hospital Central de la Defensa. Todo eso por Alex, aquel día lo dije, hoy se cumple, Alex está aquí, estoy emocionada, estoy feliz, enormemente cansada, pero hoy el equipo, además de Alex, el equipo de UMAER que ha ido en ese vuelo donde se han jugado, donde venían de un vuelo súper largo y han cogido el avión a hacer otro, se han dejado la vida, se han dejado en el corazón, porque esto que está aquí es una filosofía de vida, esto no es una unidad más, es una filosofía de vida que nos ayuda a seguir y nos impulsa a tener esa disponibilidad 24-7. UMAER, por el cielo, siempre a tiempo, a por ti, a por Alex, a por ti, a la gaza. ¿Qué fue lo más complicado que se encontraron una vez que le subieron al avión? Uf, claro, hay que situarse que vamos a 30.000 pies, en 30.000 pies las condiciones fisiológicas del paciente son diferentes. Entonces nosotros tomamos la decisión de, él venía con una respiración asistida con un tubo puesto y decidimos quitarse. Que pensábamos que no lo necesitaba, pero hay que hacerlo arriba y hay que ver cómo responde. Entonces fueron unos momentos difíciles porque decidimos quitarle el tubo y se lo quitamos. Hablamos con él, estate tranquilo, ya no tienes el tubo puesto, venga, respira tranquilo. Estate, hubo que sedarlo un poquito para que estuviera más tranquilo, pero comprobamos que había sido una decisión adecuada porque él mejoró, empezó a mejorar. Esa decisión fue complicada. Fue complicada tomarla, pero había que tomarla, porque si no, la situación se complicaba mucho más. Y luego, como eso todo, la fiebre no le bajaba, había que hacer, quitar cosas que tenía puestas, reemplazárselas por nuevas porque no había la posibilidad de no trasladarle sin esos equipos y sin los dispositivos. Y bueno, fue continuo, ha sido un continuo, continuo, continuo. Pero te dabas cuenta de que daba resultado, que parecía que daba resultado. Sin fiebre, sin tubo, Álex con una energía que le ha dado el aterrizar. Cuando aterrizó me mandaron corriendo un vídeo que hacía él así. La energía, la ilusión, el poder llegar a su casa. Ahora ya está en la UCI, tenemos noticias continuas de la UCI. Estamos felices y orgullosos. Ha llegado, o sea, el cambio ha sido radical, ha llegado mejor de lo que nos encontramos a Álex. Y ha sido un trabajazo por parte de todo el equipo, gracias al equipo, enormemente orgullosa y enormemente satisfecha de todo lo que se ha hecho. Gracias a estos chicos que son una maravilla, gracias a todos los que nos han apoyado. Pero ojo, no me puedo olvidar del Hospital Central de la Defensa que me ha apoyado con personal, del 45 Grupo, que son nuestros magos en el aire y de que en conjunto todo el ejército del aire y del espacio hace que esta misión sea maravillosa. ¿Qué tal los ánimos con la madre, con la cuñada? ¿Cómo es lo emocional incluso para Álex, ya no solo diándonos un punto de oficina? ¿Cómo es lo importante en este área de los dos? ¿A ver, si Álex no tiene energía, Álex no sale adelante. Álex tiene que tener coraje y eso es lo que hay que transmitir a Álex. Necesitamos su juventud, 36 añitos, su fortaleza para que salga adelante. Su mamá, estar allí ha sido fundamental, ha sido la que nos ha facilitado el contacto con los médicos de ellos. Y a través del WhatsApp de su mamá. La mamá, bueno, su forma de hablar en Bilbao, y decían, la Pilar me ha dado paz y me ha dado tranquilidad porque parece que yo no podía darle seguridad, pero sabía que estaba preparándolo todo para ir. Cuando he tenido seguridad y se le ha podido decir, la Pilar no falla, no es la Pilar, es el ejército del espacio de nuestras Fuerzas Armadas que siempre van a por ti. Energía para Álex, la madre ha sido tremenda la energía que ha tenido a pesar de la dificultad. A los días llegó su cuñada, también le ha dado muchísima alegría y muchísimas fortalezas. Y Álex ha tirado adelante gracias a él mismo, a la familia y al equipazo del que estoy súper orgullosa. Yo la uso a su mujer, con la que hemos hablado, yo he hablado muchísimo, los nervios que ha pasado, la preocupación que ha pasado cada poco. Yo creo que cada vez que llamaba al teléfono pensaba, a ver qué me va a decir, pero feliz también. Ministra, vamos a ver, claro, esto, el ejército del aire, depende del ministro de Defensa. ¿Usted, cuál es la primera noticia que tiene y cómo se pone en marcha un funcionamiento, un operativo como este, de tanta gente? Pues en cuanto al Ministerio de Defensa Senderó, que fue el lunes pasado por la tarde, inmediatamente nos pusimos en marcha, con el ejército del aire y el espacio a ver si había disponibilidad, con la UMAER y como digo siempre, nosotros nunca dejamos a ningún español detrás, esté donde esté, inmediatamente se movilizaron y hasta hoy. Gracias.